Sí, 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 podemos darle, perfectamente en la cara Puede ver tirándole No veo, tío No veo nada yo, eh Ya lo estoy dando Ah, vale, ya lo veo, a ver Lo estoy dando, eh Vale, vale Bien, bien, lo estás dando, ¿no? Creo que sí Vale, vale, vale Es que yo le veo el rabo Yo lo estoy viendo entero Ponte donde estoy, ¿dónde estás? Un momento, un momento Acércate a la pantalla, tío O algo de eso Sí que le baja rápido el tolpor, tío Su puta madre Lo bueno es que si viene algún enemigo Están las torretas ¿Sabes? Sí, sí Se ha petado Es que yo no lo veo y no quiero fallar Tío, si se hace de día le tiraré Vente, vente donde estoy yo Es que no veo, eh Ah, creo que ahora lo veo Creo que ahora sí Vale, sí, ahora sí que lo veo Claro, sí, está vale Sí, sí, ahora sí que lo veo Pero le has dado en la tripa No pasa nada Tira sin parar y cuando eso bajamos Vale Tú da en la cabeza Si le doy la cabeza Sí, sí, sí Le estoy dando en la cabeza Ha caído muy rápido Cuando le hemos empezado A disparar en la cabeza, eh Los dos Sí Intenta acercarte, tío Ahora creo que le he dado en la cabeza Lo has dado en la cabeza Vale, ya, pues ya veo la cabeza Bien, la has vuelto a dar Ya, ya, ya la veo Le baja súper rápido esta mierda, tío El topo Ya ¿Cómo vas de balas? 55, me quedan bastante A mí 33 Cae ahora mismo rápido Cuando le demos un par más en la cabeza Cae rápido No va a tardar mucho ya Es que no tiene sangre ni polla, eh Ya Ha caído muy, muy rápido antes Sí ¿Cuál hay que darle en la 100, tío? O en el ojo izquierdo O en el derecho La puta madre ¿Sabes qué puede haber sido antes también? Que le hayamos pegado algún tiro y ha dormido Eso influye No, no, se ha despertado porque eso le ha bajado muy rápido Y si no le das narcóticos Ya, ya A ver, dice que cuando cae Vale ¿Está volviendo anochecer o me cago en la puta? Es curioso porque está Haciéndose de día pero veo menos Sí, sí, sí Son las cuatro y cuarto en el juego De la madurada Vale, debe caer ya, me cago en la puta Debe de quedar dos tiros, tío Ahora Ha caído antes muy muy rápido A ver si es otro Ahora ha caído Bájate y dale los narcóticos rápido Con cómo baja el capullo Voy a por más carne Joder ¿Cómo consume narcóticos el cabronazo? ¿La has echado a tope? Bueno, tope no es nunca porque Aunque la hayas echado a tope El cabrón 20.000 narcóticos Toma, pa' ti Cabrón Hombre, si es que de hecho Puedo estar echándole Todo el rato Que no le va a subir Pedazo de capullo A ver, por aquí cerca hay un argentavis ¿Qué más hay? Nada más, la verdad Solo un argentavis ¿Dónde estáis, Diego? En el mismo sitio que el otro Que también vamos el otro Que el primero, ¿no? Que hay que conseguirlo Casi en el mismo sitio, sí Vale Eh Krim Repito ¿La carne que acabo de conseguir ¿La dejo en base o se la llevo para ellos? Pues... La prime se va a pudrir Y la carne... Dale la mitad Y la otra mitad Para que tengan en el giganto Mucha carne de sobra Y la otra para nosotros ¿Nos han matado el tiburón? Es como... Si no nos han matado el tiburón Se consigue en la cueva Mas prime Hay más perlas Las perlas se... No, no, se consiguen más en el... La nieve ¿Ah, sí? Pues venga, pues ya está Doming consiguió 100 Y yo consiguió 250 En la nieve Es donde va recursos, eh Vale, pues ya está Cuando el bicho este te muerde Sale algo rojo No sé si os habéis dado cuenta Sí, sí, sí Me he dado cuenta, claro Y te vas bajando la vida Cuando tienes eso ¿Ah, sí? Sí Pues es que lo hemos tumbado una vez Pero había un res por aquí Y no queríamos... Lo queríamos alejar Y hemos tardado como... 45 segundos o así ¿No, Braulio? Sí Y nos hemos alejado un poco Para llevarlo al otro Y se ha despertado el momento, tío Claro, porque el nivel es muy bajo Porque el nivel es muy bajo Entonces van a hacer falta narcos seguro Bastante Bueno, ahora va con muchos narcóticos Llévale todos los narcos Carlos, encárgate de llevarle narcos O ahora venís vosotros Sí, 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 sí Voy, voy, voy Hacemos un campfire o algo aquí Para cocinar comida Y hacerlo Hacer todo lo que necesitéis Y protegerlo Que ahí está Ahí está Nuestra defensa Con eso Ya Sí que no nos van a intentar Entrar tan fácil Y con torretas y todo Ya solo va a ser crecer Crecer Para reventarlos Somos muchos más que ellos Y si conseguimos trasladarnos allí Están perdidos Alá, yo de ellos Nada más loggearme Vendría aquí, ¿sabéis? Sí, sí, sí Esperemos que... Esperemos que se hagan los perezosos Y estén un rato más en la cama Esperemos que estén crecidos más Lo hemos reventado Las bemos Son carne de caer Vamos a preparar Vamos a poder hacer una base De la hostia, eh, chicos Tenemos muchísimo metal Y muchos recursos Muchos, muchos, muchos recursos Y los polymers para hacer T4 Va a ser una barbaridad Con las bemos Vamos a poder hacer T4 a punta pala Habría que poner dos bemos de metal Como mínimo Sí, sí Hacen también ¿Tú sabes las bemos que tenemos aquí? Diego, tenemos suerte de que... ¿Y hay para hacer una bemos? No hay dinosaurios por aquí, eh ¿No hay nada? Nada, nada Pero suerte o mala suerte Porque no puedes llevar carne Sí, ahí argentavio Bueno, vale A ver, pillo el terreno de un argentavis Venga ¿Dónde están los argentavis? Ah, mira, aquí están Lo gente, el de más nivel Sí, por eso te digo Oye, yo tenería hasta dos tierras Ok Dos tierras para... No, 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 uno Vale, uno ¿Uno? ¿Cuál los llevo? Es decir... Y uno... Alto o abajo Uno normal, no creo que venga nadie a joder Vale O sea, tú un 200 o algo así, no sé Y al wallbang Que tú por sí que has llevado todos los narcos Sí, claro Eh, hay que hacer narcos Vale, vale, me pongo yo ahora mismo Vuelvo a base Eh... Tú llena de piedra todo eso Hostia, es que estamos en el mismo sitio Tú tienes herramientas, ¿no, Braulio? Mmm... Algo tengo Te llevo, Braulio, ¿te llevo algo? ¿Te llevo algo? Un pico, etcétera ¿Un hacha o un pico, Braulio? Hostia, hay que hacer camas también Tengo dos picos de metal buenos Vale, pues yo te llevo hacha Ahora... ¿Armadura quieres? ¿Ahora hay que hacer cibera? Joder, todo lo que hay que hacer Eh... ¿Quieres armadura? Sí No, 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 no Bueno, simple puedes traer un poco Sí, ahí de chi tiene que ir para llevar Yo he ganado tesoro y me ha roto la... La armadura de metal ¿Pero la teoría se enteró? Eh, casi Claro, si me supe una barbaridad Si yo tengo 410 de vida ¿Os acordáis que tenía la armadura nueva, recién reparada? Con 200... Con un montón de defensa la armadura Me revientó la armadura y me dejó a 50 de vida ¿Os acordáis cuando dormíamos el 44? Pues aquí respanean mucho, eh Espérate el mambo, que te voy a meter piedra Vale, pues lo vamos a tener encima a todos lados, ¿no? Espérate, no te muevas, sobra ¿Podemos pillar algún red también para cargarlo o qué? Bueno, ya está, ya está Tú, con esa piedra... O sea, si hace falta piedra, pero tampoco es ninguna barbaridad ¿Dónde has hecho el campfire? No lo he hecho, no tengo materiales Vale, ya te puedes mover Es que... ¿Dónde lo pongo? Escóndelo, déjalo escondido para que no ilumine el bicho Déjalo... Mira, ha entrado un tío, eh Ese tío raro Aquí detrás de la roca Para que no ilumine el quetzal O sea, el bicho ¿Cuánta vida tiene? ¿Tiene los 115K o no? No, tiene 300 ¿Qué? Claro, tiene 300 y luego le bajaba 115, ¿no os acordáis? Al principio pone que tiene 300 ¿Con qué voy? ¿Con el teranodón volando abajo y que me siga el rex y el argentavis? ¿O voy en el rex y me sigan los dos pájaros? Ve con el teranodón que llega antes y con mucho cuidado, volando abajo Sí, pero tengo que... me tienen que seguir el rex y el... Claro Bueno, es que te sigan Muevo el quetzal un poco más cerca del... Vuelvete ya con esa piedra y luego sigas por más piedra, cobra Sí, ponlo un poco más cerca, ¿no? Por si viene alguien A ver A ver A ver En la casa de piedra al armario entrando a mano derecha Voy a inspeccionar a ver si hay gente por aquí No parece ver nada No estoy muriendo, pero bueno Es que no le quita nada de vida a los retardos Solo la polla patamear Y ha caído en nada Le hemos estado tirando ahí en la cabeza a saco durante... Un minuto Y ha caído al momento He leído yo también que la cabeza es más efectivo Sí, por eso lo he leído también Pero ha caído en nada, ¿eh? A ver, que estoy yendo para allá, chavales Bueno, estoy viendo un estego por allí Bien, bien ¿Cuántos, Diego? ¿Cuántos C4 crees que harán falta? Le he tirado todos esos que había Había... Había 29, ¿no? 25, creo 25 y he tirado una entera y la mitad de la otra Y el resto son muros que tarda menos en caer Así que igual otras unas 30 o así para todo, no lo sé Los pinchos esos se caen en nada Que tienen 6.000 o 3.000 de vida Cobras, en este armario de la derecha Vale, sí Hay 6 granadas A lo mejor con las 6 granadas caen los pinchos Lo que más cuesta es la B-mon Que tiene 20.000 Y esta mitad está a 10.000 Vale Voy a hacer pólvora Mierda, no tenéis Spyglass ninguno de los dos, ¿no? Yo tengo Yo sí Eh... ¿Me paro aquí a hacer 4 brontos que hay? ¿Y un paracetamol? Lo he dejado un tronco de izquierda Sí, lo ves cogiendo el prime Está cerca Escúchame Que lo hagan ellos Que necesitamos las perlas rápido Vale, vale Tenemos que ir a contrarreloj Está en el río, eh... Diego Contrarreloj vamos Vamos a requestard No podemos dormir El Quetzal es que es la polla Te vienes aquí con las torretas a ver quién se acerca Sí Este... Tenemos... Menos mal que nos han tocado los dinosaurios Ah Pero es que dicen esto Indy me ha contado esta mañana y el otro Que han conseguido defender gracias al Quetzal Que con el Quetzal Y que lo han dejado súper mal de vida El Quetzal... Si no llega a ser por el Quetzal que mueren Y que le ha disparado a los tíos Sí, una torreta al dinosaurio porque venían con un Argentavis con velocidad y con... Sí Y con muchísima vida y que huían y que le han matado dos Argentavis aún así Y como... y como han tocado tanto al Quetzal Porque estaban todo el rato todos disparándole al Quetzal Todo Con rifle Todo Pues no ha subido... No ha subido del todo, eh O sea, cuando yo logado tenía 9000 de vida y dice que estaba súper chocado Sí, sí, llevo carne Pero se han ido porque no han podido hacer nada Ahora cuando te pides el Rex tú para pillar Prime Es que el Quetzal es la polla Hay un Karno, un Rex, cuatro Brontos y dos Paracetamoles yendo hacia el río, ¿vale? Vale En el río y te va a dar tiempo porque spoilea en 8 minutos la Karno ¿Pero es que te han hecho ponerle al Quetzal torretas o qué? ¿Dónde está metiendo la piedra, cobra? Ah, era el primer armario, el otro, pero bueno, da igual, este vale, sí, sí Vale, estoy cerca, eh Estoy al fin de la montaña Ah, va a encontrar Los dos Quetzales Oye, si al otro Quetzal le metemos también la plataforma Es que se tiene menos vida No, no, el otro no sirve para eso El otro es para trabajar Que también hay que trabajar Bien, bien, bien Van muy bien, chicos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, la puta Buah, yo cargo Bien Llego Vale, pues vete ya tú si quieres Cuidado, cuidado, que están en Pueblo W Cuidado, cuidado, creo que no sigo una gente a peace Ah, no, es nuestro A ver, ¿vas tú a Porprice o voy yo? Eh, ¿dónde dejo la carne? Eh, lo que... Rolio Eh, Diego Rolio, ¿dónde dejo la carne? Rolio, ¿dónde dejo la carne? Aquí, ven, mira Ven, ven, ven aquí El torpor le baja toda hostia, eh Carne, subirle el torpor, no dejéis eso Voy a hacer... Sí, alto Pero escúchame, que yo tengo infinita carne, tío Tengo que dejarla en algún sitio No, va bien el torpor, cabrón Está arriba Eh, que tengo que dejarla Que dejarla en el que zache, ¿no? Escucha, eh... Vente a por... Yo voy a agruperlas Pero vente para yo ¿A otros crees que vamos a necesitar, Diego? Para todo, todo igual unos 40 Ya, tío, son muchos, eh Pero el ención no está en esta base Que estoy desorientado A ver, lo que más corta son las B, Mont Y he petado una y media Le queda 9000 de vida Eh, Diego El resto son pinchos y muros de metal Y es pequeño Digo, hacia el... Pero el otro es mejor con... Pero es que hay que petarlo hasta la última fundación, ¿sabes? Diego... Os llevo prime ¿Qué? Diego, ¿hacia dónde está nuestra base? Oriéntame un poco ¿Nuestra base? ¿Hacia dónde? ¿La punta a la cola o hacia dónde? Si no, farm se está bajando la montaña ¿Tú ves la montaña esa que hay enfrente? Sí Pues esa, esa es nuestra montaña ¿Esta de aquí? Ah, sí, vale La luz verde, ¿no? ¿Qué hay? Sí Ah, vale, sí, ya está, vale Ya está Voy a pulperlas, chavales Me ha bugueado Somos súper débiles ahora En cuanto se despierte el gigante va a cambiar todo Hay un rex en la montaña, brolio Cometelo y que te dé Hay dos rex en la montaña Es que tiene las mismas stats Tiene el nivel 12 Las mismas Bien, 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 bien ¿Me has oído, brolio? ¿Qué va a hacer yo? En la caseta esta de los... De los primal Hay dos rex, ¿vale? ¿Y esa caseta dónde está? Eh, aquí arriba Que te diga, Diego, que sabe dónde está Vale, vale, yo voy a coger el prime Voy a hacer yo... Narco Venga, cojones Hay tres rex, brolio Voy a por ellos Hay dos, la playa Vale, vale, pues Supongo que... Supongo que si desaparece el lugar, aparece allí Aparecerán más Venga, tú te las traes He matado a un rex ya Pero no veo a los demás Están por ahí, por la caseta de los primal Estaban comiéndose unos flajeros, ¿tabéis? Sí, ya los he visto Dios, no estoy... Estoy haciendo de todo, ¿sabéis? No hay carne podrida Que no hay Yo llevo 100 aquí en mi cuerpo Vale, pues no la tire En los bichos hay un huevo, tío No, no hay tanta Ya la he recogido toda Joder Venga, caga Caga y a por ellos A ver qué nivel son 16 y... 48 Vamos para allá Wolfgang Wolfgang Wolfgang, coño A ver si hubiera algún Alpha por ahí cerca Ahí te lo comes, Roleo Vale, yo ahora mismo estoy por donde Por donde el suceso, Roleo De Velocic, pero Hay perlas ahí, suficiente Vale, vuelvo para allá A dejar la prime Ya me he quitado la piedra Eh, cobra Ahora Te coge un T-Rex Y vas por carne Acá, por aquí Le das la vuelta a la montaña entera Mucha carne Ya tienen saddle De los gigantos, señores ¿Te lo acabas de ver? Alguien se lo ha hecho ¿Cómo sabéis que lo tienen? Es muy peligroso eso ahora, eh Me lo han dicho O alguna habrá subido Macho, pues eso es muy peligroso Con eso sí que nos revientan, eh Para reventarnos no Porque no lo pueden meter ahí Ahí arriba si lo hacemos a base Sí, o sea, entraría uno nada más Y ahí se lo ha reventado Sí, porque con los ocho reyes Y el giganto Ya está la última Apuntante, yo creo Pero yo creo que la BEMON la podemos poner ya, eh Sí, la BEMON, sí Pero es que estoy gastando todo Para hacer... Cuatro ¿Me entiendes o no? Porque ya con más Y metal hay una barbaridad Lo que no tenemos es Polymer Yo ya tengo aquí el giganto Yo voy de comer un bocata Y a seguir jugando Pues yo me tengo que ir al hospital Luego, joder ¿Qué hora? No sé por la tarde He dejado al giganto Hoy es día a tope Escuchar un momento Ahora que estáis aquí Los que más sabéis Os pido por favor De que mandéis también a la gente Macho, que yo ya me saturo, eh Que yo no puedo tampoco De estar todo el rato Ordenando a todo el mundo De echarme un cable, coño De la tribu de todos, cojones Cuando estás tú Cuando estás tú No vamos a mandar a los demás Porque si no es un pollón Sí, pero cuando yo no estoy Si alguno vea No, no, cuando no estás tú Cuando estuve el otro día También solo que tampoco estaba Diego, ni ninguno Ni Braulio Estuve yo diciendo Y tú Braulio Macho, cuando digas las cosas Tú no te enfades conmigo, coño Hay que, eh Ser serio Y cabrearse Cuando alguien hace algo mal Porque si no Sea quien sea Si no Luego esto es un cachonteo Y todo el mundo hace lo que le sale De las pollas Luego todo es un caos Luego es pelea Ayer Me ha costado convencer Un montón a Indy Y le dije Me estoy poniendo serio Si van ahí Y anda que no No son efectivos esos, tío Hay que intentar darle A todo el mundo Más o menos Lo que se necesita Y sacar el máximo provecho De ellos Un escorpión Con tres huevos, tío Esto que mierda es Y luego necesita Estamos a nada, eh Este creo que es el último A ver cómo se queda Yo creo que este es el último Uff, creo que es el penúltimo Por desgracia Creo que es el penúltimo Uno más, que cabrón Uno más, uno más queda Uno más, señores Venga Dios Ahora volver directamente aquí a base, eh Uno más y el nuestro Con que chal, con todo Y entonces A alguien de aquí se le da bien Con la rana coger cemento y paste A mí El otro día En 20 minutos Se lo siento Venga, pues Te vas a ir A porzamiento y paste ¿Cómo va eso? Un poco de suerte Porque hay veces que No dan nada O dan muy poco Y a veces dan mucho Un poco aleatorio, tío He ido a recoger la cocina Luego me duchan Cuando yo quiero ver El puto pezto levantarse Venga, chicos Que esto es un vuelco Impresionante ¡Ay! Cuando esté la base Nos vamos a levear Ahora de momento Ni se le vea Yo tengo narcóticos ¡Aaah! Dejad sentarme a mí primero, eh, cabrones Que vosotros ya os habéis sentado, ¿no? Yo no Sí, es verdad Venga, pues tráelo tú, Braulio Pero ten cuidado con las caídas, eh No, no, no Yo simplemente lo quiero subir un momento Y ya está Luego ya cogerlo vosotros Vale A lo mejor sería que nos siguiera, eh No, ya me subo yo Y lo voy leveando Y me subo daño Súbete tú, Diego ¡Vamos! ¿Cuándo come? ¿Cuándo come? Ah, el 60 10 segundos 10 segundos Hace algo especial con el botón derecho Sí, hace una mierda Pero tampoco es como el Rex Hace un... Aquí está Habéis cogido la silla, ¿no? Sí ¿Ya está tameado? Aquí está, aquí está 5 segundos Un narcótica Se lo doy Van a fliparlo, hijo de puta, eso Pero es que los Saus se van a acojonar también 3, 2 Dile al otro 1 A la Onenation Que vamos a ayudarle a todo también, eh A eso le vamos a ayudar ¿Vamos a come? Vamos a darle hasta a T-Rex ¡Vamos! Ahí está Vale, le pongo la sábel, chavales Dios, qué grande es el hijo de puta Vamos Aquí estamos Ya tiene la sábel, Braulio Móntate Espérate Espérate, que hago una foto con el... Con el... Quérate Ponte al lado del que está Ponte al lado del que está Sí, sí, ya está Ahora sí, Braulio Ahora puedes llamarlo Esperanza Aunque la otra vez no salió mal Qué guapo Oye, si pillamos otro Nos haría otra silla El colega ese tuyo Sí, claro Venga, que le paso por el grupo Y vamos para allá A ver quién cojones viene ahora Joder A ver qué está Tiene Eh, ¿sabéis cuánta vida tiene? ¿Cuánto? Ah, no, 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 no Tiene 75.000 Pensaba que tenía 750.000 Y yo... En el reseteo lo cambiaron Eh... Pues tienen todo lo mismo, eh Sí, en el reseteo lo cambiaron Yo he pillado 2.600 Tan joder Bien, pues hazlo todo Carne... Hazlo todo narcótico Y de todas formas la vida no ha escalado mucho, eh No, no, la vida no se sube Todo mele Venga, vamos, tío ¿Piramos o qué? Nos piramos, nos piramos Vámonos, vamos Que 75.000 está bien, eh Eh... Vamos a base Que se Me ayudo No, no, no Tenemos aquí un rex 200 Otro nivel ¿Cuánto mele tiene? 60 Si, así se nota los stats El otro tenía más melee, eh Sí, sí, tenía 75 el otro Sí, vale, pues ya está Eh, había que cogerlos, yo sí Hombre, claro Ahora hay que pillar uno En cuanto veamos uno a level alto Vamos a por él Sí, pero tejemos con el quetzal de torreta La verdad ha costado menos que un rex alto, eh Vale, me ha subido Me ha subido Le subo la vida a esta mierda, no era ¿A qué? A el quetzal Sí, vida, vida, vida Pobre pronto Vale ¿Cuánto peso tienes a todo esto? Aparte ¿Cuánto peso lleva ese quetzal? Por curiosidad Que será más nivel 972 1100 o algo 1100 1100 era el otro Que se ha leveado 272 este Vale, ese habrá que levearlo también Vida a tope Pues no perdimos Por eso La vida Lo perdimos porque le quitaron Con el update Sí, sí, le quitaron Le quitaron Sí ¿Te acuerdas que te lo dije yo? Es posible que En el update tal El crimen lo sabe todo No, lo dije ¿Te acuerdas o no? Lo dije o no, Diego Sí Yo pensaba que era por subirle niveles Sí, sí Lo pensamos los dos Lo llegamos a pensar los dos ¿Había un ref... Por aquí? ¿Tiramos en la base o qué? Sí, vamos Base, ya Y a hacer cosas Que tenemos que transportarnos todos Ahora sí me voy a ir a duchar Y luego vengo Uf, te lo iba a decir yo Tío, macho Desde aquí vuele Sabrán A búfalo Tío, macho Es que es el doble de un T-Rex